Hola amigos, encuentro aquí en Radio Sol con un montón de gente que también empezó en aquel 2001. Esta radio nació paralelamente a mi carrera. Me han tratado siempre como un amigo. La gente aquí es maravillosa, sobre todo porque se preocupan por la persona que está detrás del artista y eso mola. El 15 aniversario es un disco obligatorio porque os va a traer muchos recuerdos. Vais a revivir momentos que habéis vivido con Gledengan, con Bye Bye, con Rosales Pinas, con Dile que la quiero. Y también vais a descubrir esa segunda etapa mía de progresión, de madurez, de compositor y temas nuevos que os van a fascinar, como caprichosa la vida. Os lo recomiendo, es un regalo fantástico para Navidad ya que soy multigeneracional y que tengo mamás y abuelas que me quieren por toda España, pues es el regalo perfecto. Y os mando un beso muy grande y espero que estéis ahí como siempre habéis estado fielmente a mis pasos. Chao.